Esta noche hay que darle de ahí a fuego, hay que darle de ahí a fuego, hay que darle de ahí a todas. Wow, ¿Has visto a esos chicos de ahí? Tengo una buenísima, espérate, espérate. Muy buenas chicas, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estáis? Bien. Veréis que he trabajado muy rápido, es más que nada, pues, es que trabajo en esta discoteca y soy múlogo y yo tengo tres copas. Por si queréis... Ah, pues claro. Tengo tres copas. Sí, bueno, tres copas. ¿Las queréis o no? Claro. No. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Ahhh! 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 ¡Gerard, Gerard López! Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, es un placer tenerte ahí con nosotros. Hacer el mío, por favor, es un gusto y más. Y nada, vamos a hacer una entrevista pequeñita de dos minutitos. Simplemente queríamos saber un poquito de ti antes de verte actuar. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te dio el gusanillo de iniciarte en el mundo de la música? Yo empecé desde los 8 años, desde los 13 años empecé en escenarios, con orquestas, de barrio, de pueblos, un poquito pues hacer repertorio de orquesta, ¿no? Porque realmente lo que yo me distingo un poquito es el tema electrolatino, el tema cumbia, ¿no? En hacer él siempre buscan hacer algo diferente, pero lo que yo hago es repertorio de orquesta, es un repertorio para todo tipo de público y un poquito de todo, ¿eh? Desde que empezaste hasta ahora te has movido por muchos lugares, has estado fuera de España, haciendo una gira, has estado también en Paseo por DLC por Operación Triunfo, has estado también en, hemos visto Carpa West y muchas discotecas también por aquí, Arenas también hemos visto que has estado, muchas discotecas por la zona de Cataluña y a nivel de España y fuera de España. ¿Cómo ha sido ese trabajo en tan poco tiempo, ¿no? O mucho tiempo, depende de cómo quieras mirarlo y vas trabajando en esto. Es un trabajo realmente lo cual te dedica bastante, porque realmente es lo que tú te dedicas, lo que tú vives y lo que tú sientes, ¿no? Entonces todo tiene su preparación, todo tiene su trabajo, entonces cada cosa va a su tiempo, ¿no? Lo principal es siempre prepararse cada vez mejor, cada vez mejor, para al menos distinguir entre los demás, entre los demás artistas, que es lo importante de un artista, ¿no? No ser, intentar ser una imagen única, porque es muy complicado, es muy difícil, porque jugamos con mucha competencia, jugamos con muchos artistas, pero siempre cada uno tiene que desenvolverse a su manera, a su manera para que los demás distingan, pues, cuál es el punto de uno y cuál es el punto de otro. Eso es lo que llena de un artista a los demás, ¿no? Correcto, ser diferente, ¿no? Ese ser único que te ha dicho de tus propias canciones. Canciones muy buenas además, en las cuales vamos a ver un trocito que hemos grabado antes de empezar la entrevista. Vamos a verlo. Baila conmigo, aquí te he repartido, baila conmigo, aquí te he llegadido. Así soy un arrebatado, un hermado, voy a romperla por tu lado. Sabemos que fuera de España has estado en muchos canales también de televisión, has estado en Sucre, ¿correcto o no? Eso sí. Y has estado también en varios sitios, ¿cómo ha ido esa experiencia allí? ¿Tienes alguna gira pendiente que estés organizando para partir de ahora, empezar un nuevo proyecto? Bueno, estamos en ello, estamos en ello, pues próximamente quizá volvemos a Bolivia, porque realmente Bolivia me llenó, me llenó porque es un público encantador, maravilloso y realmente me dejó sin palabras porque yo llegué allí y desde cero empecé, desde cero empecé y es una montaña que a veces fue subiendo más a nivel de actuaciones, a nivel de público, a nivel de todo, a nivel de fans que cada vez son más, ¿no? Son más gente que te apoyan y que están ahí presentes. Y tanto, y además son paso a paso que ha sido subiendo, muy bien, muy bien. ¿Y cuál es la ocasión que estás ahora presentando este año? Bueno, este año estamos con el tema de las olas, un tema que parece ser que está funcionando mucho, sobre todo en el tema de Sudamérica. Ya en Sudamérica se está escuchando en emisoras grandes de radio. Sí, pues hablando además también en España, en televisiones, en todo por toda España. Muy bien, y si queremos seguirte por las redes sociales, podemos aportar toda la información aquí abajo, alguna página web donde podemos encontrarte. Sí, para contactarme puede ser en youtube.com barra gerardoficialpage, o si no por vía Facebook, Gerard López Privado. Gerard López Privado no es página, es Facebook personal, pero todo aquel que quiera contactar conmigo va a ser vía Facebook. Encantadísimo poder recibirle solicitudes, mensajes, lo que haga falta. Pues ponemos abajo la información y ya te acaba en otro momento, te toca salir al escenario y muchísima suerte. Muchísimas gracias por todo y ha sido un gusto y más estar con ustedes. Vamos a verlo. Hoy te conocí, hace frío aquí, ven a refugiarte, en mí. Pronto descubrí que yo quiero estar contigo. ¡Arriba! A solas, a solas, contigo a solas, la noche no tiene fin. A solas, ay, a solas, contigo a solas. Llegaste sola, a mí tú llegaste sola, con esa mirada todos dicen que enamoran. Si te quedas aquí yo seré hoy el rey, estoy de moda. Si te quedas aquí, te prometo seré hoy el rey, a todas horas, a todas horas. A solas, a solas, contigo a solas, contigo a solas, la noche no tiene fin. A solas, ay, a solas, contigo a solas, la noche no tiene fin. A tu amiga pregunté y mi pronto se enfadó. No entendía que lo mío sea el rey, pues jamás yo no hice caso. Fui valiente, fui nenacho, acá vamos, fui juntitos, este abrazo. Hoy te conocí, hace frío aquí, ven a refugiarte, help me. Pronto descubrí que yo quiero estar. A solas, a solas, toda esta noche mi boca, no pasa nada si tocas, yo soy pa' ti. A solas, esta noche, yo soy tuyo, yo soy tuyo. A solas, amémonos, hasta que el tiempo no se alcance, no se alcance, no se alcance, no se alcance. Bueno, ya nada, ha sido un placer estar aquí con nosotros esta noche. Esperemos que vaya genial, siempre lo decimos así, pero vaya genial con tu carrera musical, te lo mereces. Se está currando mucho tiempo y las personas que curran y trabajan y tienen constancia en las cosas siempre tienen un fruto y un resultado. Bueno, realmente eso es un punto bastante a favor, porque cuando uno realmente persiste y sigue en su carrera y sigue en su línea, es realmente lo que espera es cosechar éxitos, ¿no? Y mi principal éxito es estar consiguiendo todo lo que se está consiguiendo ahora mismo, porque son grandes cosas y yo, sobre todo, antes de marcharme, me voy a despedir con un tema que es muy bonito, que es un tema de a solas. Sobre todo esta canción se dedica a chicas, a chicas jóvenes, a todas las chicas que nos estén escuchando detrás de las cámaras, ¿eh? Es una canción dedicada para ellas, porque se dice a solas. Es una canción que dice a solas. Pues ya sabéis, chicas, hay cosas a la canción y por eso es la lista de reproducción en favorito. Y en el mar de tus ojos estarías sumergido en eternidad. Y me enamoré nadie.